Bueno, nosotros venimos ya de vacaciones y, bueno, venimos desde Bilbao. Pues estamos de vacaciones en Segovia. A Portugal. Hemos estado, bueno, ha estado él de paso, por trabajo y eso, y ahora hemos venido un par de días. Yo ya había estado, pero bueno, la chavala no había estado, y dije, va, pues, vamos a ver si te hace y tal, pues ahí a Segovia, a ver el acueducto, la caza, tal, tal. Pero, sobre todo, nos vamos cuando, a partir del 15 de septiembre, que es cuando empiezan los colegios. Entonces, nosotros ya no tenemos niños, pues es cuando no están los niños, incordiante. No, en agosto es cuando podemos hacer las vacaciones, siempre es agosto. Y, nada, venimos de camping y tal, cuatro o cinco días y, bueno. Nos dividimos las vacaciones entre junio y septiembre, y en agosto, cuando se va todo el mundo, nos quedamos en Segovia o en Madrid, que es donde vivimos y ya está. Vengo de camping precisamente por economía, porque ligas los hoteles, luego reservas y, claro, ya te piden bastante. Y, bueno, así que, nada, tienda de campaña y tiro a carretera. Ahí pasamos el puerto de Nueva Cerrada, bonito puerto.